Minecraft pero, Tom controla mi mundo Dame leche Wow, ¿a qué te refieres con eso? La leche de la vaca, bobo Listo, aquí tienes Ahora mata a esa rata Pero esa no es una rata Solo mátalo Está bien Y tú solo tienes 5 segundos para darle like y suscribirte Si no, aparecerá una rata en tu casa Listo, ya la maté Ahora hazme una casa de gato ¿No hay algo mejor que quieres que haga? No, una casa de gato quiero Bueno, bueno, está bien, si tú lo pides Y listo, ¿cómo quedó la casa? Espera, ¿eso es una rata? Aguanta, ¿pero qué haces? Oye, esa casa me costó ¿Qué estás haciendo?